Un joven conocido como Bruce Lee, de 29 años de edad, fue detenido por elementos de la Policía Municipal de Progreso en la calle 33 por 86 por posesión de drogas. Según datos recabados en el lugar, la policía realizaba una vigilancia por la zona, pero al pasar por la calle 86 por 39, una persona de sexo femenino solicitó el apoyo de los elementos, quien le señaló que un sujeto se encontraba en la calle 33 por 86, intercambiando de manera sospechosa algunos paquetes. Por tal motivo, los policías ubicaron al sujeto antes mencionado, quien al notar la presencia de los elementos de seguridad, tiró una bolsa al piso y se fue corriendo del lugar, pero a pocos metros lograron detenerlo. El sujeto, al ser entrevistado, se comportó de manera agresiva y altanera, por lo que los elementos procedieron a realizar una revisión precautoria de seguridad. Al recuperar la bolsa que había arrojado, se encontró en su interior seis paquetes embalados de hierba seca con las características del cannabis. Ante estos hechos, el sujeto fue asegurado y trasladado a las instalaciones de la Policía Municipal para posteriormente ser turnado a las autoridades correspondientes. Con imágenes e información de David Correa, Notivision.